Pues buenas noches, hoy estamos con Marcela Correa. Voy a hacer la presentación de Marcela. Marcela Correa es economista con posgrado en Derecho Urbanístico. Cuenta con más de 10 años de experiencia en estructuración de proyectos, análisis financiero y mercado inmobiliario. Dentro de su experiencia profesional se destaca haber sido directora de la expansión en canales desarrolladores SAS, gerente de proyecto de la Eru, estructuradora integral de proyectos y asociaciones público-privadas en la ANIM, consultora en Camacol B&C y analista de planes de ordenamiento territorial. Adicionalmente, Marcela tiene la experiencia específica en el financiamiento público y privado de proyectos de revitalización y renovación urbana, mercado inmobiliario, instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano, aprovechamiento económico del espacio público y planes parciales, consultoría en sectores de infraestructura vial, parques y escenarios deportivos. Es especialista en liderazgo de equipos multidisciplinares y está orientada al trabajo por resultados. Bueno, Marcela, bienvenida. Marcela hoy nos va a acompañar en una sesión que va a abordar un poco esta relación entre las nociones, quizá algunas nociones del plan de ordenamiento territorial, el cuerpo y la ciudad. Entonces, no siendo más, Marcela, te dejo con nuestros queridos participantes. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, me alegra poderlos acompañar en este tercer encuentro de performance. Entonces, voy a compartir en pantalla la presentación que vamos a estar viendo a lo largo de la charla. Un segundo aquí. Bueno, esta charla la he dispuesto como en dos partes. En una primera parte vamos a recibir como una serie de conceptos que nos permiten de alguna manera hacer una analogía de la urbe como un cuerpo vivo. Y en la segunda parte vamos a tener un espacio de reflexión y de conversación. Entonces, pues, pero sin embargo, si a lo largo de la presentación tienen preguntas o quieren hacer intervenciones, bienvenidas. Entonces, vamos a hablar de algo que he llamado el cuerpo perfecto. La ciudad. Existen múltiples conceptos de lo que es la ciudad desde las diferentes disciplinas del conocimiento. El concepto que hoy les quiero compartir es desde la mirada urbanística. La ciudad es un espacio físico delimitado en el que confluyen personas, empresas, recursos naturales, bienes y actores de los ámbitos económicos, político y social, en el cual se prestan servicios y se desarrollan actividades. En la pantalla ustedes están viendo una imagen de Bogotá. Esa fotografía tiene la intención de hacerlo sentir cercanos con el territorio, con el cuerpo del cual vamos a estar hablando. Pero también tiene el propósito de hacerlo sentir distantes, porque en esta charla considero que la perspectiva es muy importante, porque nos trabaja la forma y la percepción que tenemos con el territorio. La fotografía está tomada precisamente desde arriba, desde una mirada del cielo, del todo, para salirnos un poco de esa escala humana, de esa escala del peatón y de la escala de las calles, que es en la que normalmente nos movilizamos. Aquí estamos viendo esa ciudad, ese espacio físico delimitado, en el lenguaje o en el argor de los urbanistas se conoce como territorio. En esta charla vamos a denominar ese territorio como el equivalente al cuerpo urbano. La imagen del fondo está en sentido horizontal, como si la ciudad estuviera acostada. Entonces ustedes ven a la izquierda la pantalla al norte y a la mano derecha el sur. Al igual que todo cuerpo, la ciudad, este territorio tiene unas dimensiones. A mano derecha vemos las dimensiones. Es un cuerpo de 163.000 hectáreas aproximadamente, donde al interior habitan 7.200.000 personas y más de 700.000 empresas ejercen sus actividades. En la parte inferior izquierda de la pantalla, ustedes ven una gráfica. Esa gráfica muestra las proporciones de este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el 75% que tanto en la gráfica como en la imagen están resaltados en verde, corresponden al territorio ambiental. Quiere decir que las tres cuartas partes de este cuerpo está conformado por recursos naturales. El territorio que está resaltado en negro en la imagen y en la gráfica, el 23%, corresponde a algo que denominamos el suelo urbano. Es ese suelo que sin falta tiene la prestación de los servicios públicos domiciliarios, agua, alcantarillado, gas, energía. Y que además es casi la cuarta parte del territorio y concentra la mayor cantidad de personas y empresas. Entonces, a pesar de que la ciudad es muy grande, en el centro, en su corazón, se concentra la mayor cantidad de personas. En la gráfica a la izquierda, ustedes ven algo que dice 2% y está en gris. En el mapa, también esas zonas están en gris. ¿Eso qué significa? Que el 2% de este cuerpo aún tiene la posibilidad de crecer para recibir nueva población o nuevas empresas o prestar nuevos servicios a las personas que allí habitan. Este cuerpo urbano lo he querido representar en esta imagen como un croquis. Un croquis que se sale del contexto. Ustedes ven, ya no vemos las montañas, ni las zonas verdes, ni los ríos, ¿cierto? ¿Para qué? Para mostrarles cuáles son los elementos, los sistemas que están contenidos dentro de este cuerpo. Hay algo muy importante que me se me olvidó mencionarles en la imagen anterior, antes de hablar de los elementos internos, y es los límites de este cuerpo. En la parte superior de esta imagen, en verde, ustedes ven una barrera natural que constituye el borde oriental. Esos son los cerros orientales. Y en la parte de abajo de la pantalla, resaltado en azul, ustedes ven el río Bogotá, que es la otra barrera o límite natural de este cuerpo. Ahora sí, volviendo a los elementos que por dentro conforman este cuerpo, encontramos la estructura ecológica principal, que sería el equivalente al sistema circulatorio, por ejemplo, del cuerpo humano. La función específica de esta estructura o este sistema es sostener, es ser la base ambiental del territorio. En la parte central, ustedes observan un círculo morado, es la estructura social y económica, o el sistema social y económico. El propósito de este sistema es equilibrar. ¿Equilibrar qué? La distribución de las personas y la distribución de las empresas. Equilibrar el suelo urbano, que era esa parte negra que veíamos en la imagen anterior, y el suelo rural, que era esa parte verde que veíamos también en la imagen que nos antecedió. En la parte inferior, ustedes observan un círculo naranja. Esa es la estructura funcionalidad de servicios. Esta estructura, este sistema, muestra los elementos físicos del territorio que garantizan que tanto lo ambiental, lo social las personas, lo económico las empresas, funcionen adecuadamente en el territorio. Aquí he querido hacer un zoom a cada una de estas estructuras o sistemas. Si ustedes se fijan, la disposición del mapa ha cambiado. Antes, estábamos viendo un mapa en sentido horizontal, mirado desde arriba, y ahora vemos el mapa en un sentido vertical, como si la ciudad se hubiera puesto de pie. Esto ha sido intencionalmente porque vamos a hacer un zoom única y exclusivamente a esta parte en negro, que ustedes veían al comienzo, que es el 23% de la ciudad. ¿Y por qué solo a esa parte de la ciudad? Porque es donde se concentra la mayor cantidad de personas y de empresas. Digamos, porque también es más fácil para conversar de estos temas. Entonces, la estructura ecológica principal sirve a los seres vivos, a las empresas y a los actores de los diferentes ámbitos, de los recursos naturales esenciales para la vida en la UR. En el esquema inferior derecho, ustedes ven los cuatro órganos o los cuatro elementos que componen este sistema o esta estructura. Los parques, los recursos naturales, los corredores ecológicos y las áreas protegidas. En la parte izquierda de la pantalla, ustedes ven tres fotografías, se ven pequeñas. Son un zoom de los elementos que componen esta estructura. Ahora les voy a hacer un zoom de esas fotografías y me gustaría que alguno de ustedes me dijera ¿qué lugar de este cuerpo, de esta ciudad es? Bueno, este ya no porque se me fue. Los cerros orientales son Monserrat. Pero les voy a mostrar la siguiente fotografía. Quiero que me digan ¿qué lugar es este? ¿Es un parque? ¿Es un área protegida? ¿Es un corredor? Bueno, yo creo que eso es el Parque El Virrey. ¿Ángela? ¿Cerca del Parque El Virrey? No, ¿Ángela? ¿Qué elemento de la estructura ecológica crees que es esta fotografía que está en pantalla? Yo no conozco mucho los parques, pero yo creí también que era un parque como por las áreas de Chicó, como la 93, por toda esa zona. Bueno, estás muy bien y muy cerca, porque esto, si bien no es un parque, es un área protegida conocida como el humedal del Chicó, y queda en la localidad de Chicó, en la localidad de Chapinero, muy cerca al barrio del Chicó, precisamente. Sí señora, te veo muy bien. Y la tercera imagen es otro elemento de esta estructura ecológica. O sea, Fabio, cuéntame, ¿qué elemento de la estructura crees que es? A ver, ¿qué tanto conoces Bogotá? Ah, no, me imagino que es algún espacio de reserva, pero me imagino que por los lados de la Circunvalar quizá no es ni idea. ¿Es un parque, un área protegida o un corredor ecológico? Es un área protegida. Bueno, ¿Marinela? Hola. Hola. Sí, yo también diría que es un área protegida. Bueno, más o menos. Esto es un corredor ecológico conocido como San Francisco, ubicado en la localidad de Santa Fe, que es una de las localidades que precisamente aborda este tercer encuentro de performance. Bueno, muy bien. Los veo que más o menos conocen el cuerpo urbano que habitamos. Ahora vamos a hacer un zoom al segundo sistema, a la estructura social y económica. Esta estructura, como lo mencioné antes, se conforma de personas, de un conjunto de personas que conocemos como población y un conjunto de empresas. Ustedes en pantalla están viendo dos mapas. Dos mapas de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más intenso el color, entre más caliente, entre más rojo, allí es donde se aglomera más cantidad, o de personas o de empresas. El mapa de la izquierda muestra dónde viven las personas. Si observamos con detenimiento, en esta Bogotá que se encuentra de pie, en este cuerpo urbano, las personas viven principalmente en seis localidades. Suba, Engativá, Fontibol, Kennedy, Bosa y algo de Ciudad Bolívar. No quiere decir que en el resto no habitan personas, pero allí es donde más se aglomera, donde más se concentra. El mapa de la derecha muestra dónde se aglomeran y se agrupan las empresas donde las personas suelen desplazarse a trabajar. Si vemos detalladamente, se forma una especie de triángulo equilátero. Ese triángulo se concentra en nueve localidades. En la localidad de Chapinero, en la localidad de Santa Fe, Candelaria, Mártires, Barrios Unidos, Teusaquillo, una parte de Fontibol y una partecita de Kennedy. Esto también se los menciono para que espacialmente nos vayamos familiarizando con estos mapas, que a veces no es tan sencillo encontrar su ubicación. Aquí vemos un zoom a la tercera estructura, al tercer sistema de este cuerpo que es muy, muy importante. Es la estructura funcional y de servicios. Esta estructura permite que la movilidad, que la habitabilidad, que las relaciones, que el esparcimiento, la educación, las prácticas religiosas y las expresiones artísticas y culturales se dé en el territorio. En el esquema, ustedes ven los cuatro órganos o los cuatro elementos que componen esta estructura. En la parte superior están los servicios públicos domiciliarios. Ahí estamos viendo una fotografía de una planta de tratamiento. Y hablamos de todos los servicios, del agua, del gas, de la energía, de las telecomunicaciones, de todos. En el sentido de las manecillas del reloj, vemos la siguiente imagen que dice equipamientos. Ese es el segundo órgano que compone esta estructura y uno de los más grandes. Aquí están viendo una fotografía aérea de la Biblioteca Virgilio Barco. Los equipamientos son todos los edificios que prestan un servicio indispensable para la vida en la colectividad. Por ejemplo, una universidad es un equipamiento que presta un servicio educativo. Un hospital es un equipamiento que presta un servicio de salud. Un CAI es un equipamiento que presta un servicio de seguridad. Y así sucesivamente hay una serie de equipamientos que prestan servicios para la colectividad, para todos los ciudadanos indistintamente de donde vivan dentro de este cuerpo. El tercer elemento en la parte inferior es el espacio público. Esa foto que ustedes ven allí es una fotografía del acceso peatonal que integra el Parque de la Independencia con el Museo El Mambo. Ese es un espacio público que es verde y que a la vez es plazo. Tiene dos categorías de espacio público. Y en la parte inferior del esquema ustedes ven los elementos físicos asociados a la movilidad, las vías y los transportes. Esa es una fotografía de la calle 13 en la que van circulando, por ejemplo, los buses de Transmilenio que son parte de esta estructura. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa las rayitas rojas y las rayitas verdes? Perfecto. Bueno, Paola, ese mapa que ven a la izquierda con rayitas rojas, verdes y naranjas representan el sistema de arterias y venas del cuerpo Bogotá. ¿Cuáles son las arterias? Las vías principales. La calle 26, la ciudad de Cali, la 68, la primera de mayo, la carrera séptima. Las vías principales. Las que digamos, conocemos que tienen más de cuatro carriles o tres. Las otras vías que conocemos como las venas son las vías secundarias, que ya son las vías del barrio, lo que tejen lo micro. Las principales son las arterias porque permiten desplazarse en sentido norte-sur y oriente-occidente. A la izquierda, las secciones en rojo, respondiendo a tu pregunta, muestran las partes de las vías que aún faltan por construirse en Bogotá. Eso es solo una intención. Hacia allá, desde el 2000 se dijo que se iban a hacer unas vías. Ha pasado 20 años y no se han hecho. Las zonas verdes muestran las vías que ya están hechas y las secciones naranjas muestran las que están incompletas. Y este mapa lo puse con una intención de que reflexionemos respecto a esto. Si ustedes miran las secciones rojas y miran es el mapa anterior de la izquierda el que dice, un momento, ¿dónde viven las personas? Si miran rápidamente, las secciones rojas coinciden casi con el mapa de calor de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que donde más se aglomera la gente es donde más faltan vías. Entonces uno se pregunta, bueno, un cuerpo podría, el cuerpo de ustedes funcionaría igual si les faltara una pierna o un brazo. Eso mismo es lo que pasa con Bogotá. Bogotá es un cuerpo perfecto, pero si por dentro no... Sí, es perfectamente colombiano. Es perfectamente colombiano. Así es, desafortunadamente. Vale. Les quiero compartir esta frase. Similar al cuerpo humano, la ciudad está en constante transformación. Por ello, es esencial que cada cierto tiempo el territorio se ordene para atender las nuevas necesidades y mantener el equilibrio general de ese cuerpo. Esta frase indica que el territorio se debe ordenar cada cierto tiempo. En Bogotá, por disposición jurídica, ese tiempo son 12 años. Es decir, cada tres alcaldes se debe ordenar el territorio. ¿Por qué? Porque la ciudad se transforma, porque la ciudad muta, cambia. Aquí vemos un par de ejemplos de por qué se transforma esta ciudad. El primero que ven a la izquierda, la población crece. por ejemplo, hoy, a manera de tips, en Bogotá nacen o ingresan en promedio 132 mil personas al año. Eso es un montón. Si somos 7 millones de habitantes y cada año hay 132 mil personas más, bueno, esas personas tienen nuevas necesidades, requieren nuevas viviendas o nuevos espacios donde estudiar o tener lugares de esparcimiento. En la parte del centro, ustedes ven otro ejemplo. La ciudad muta porque sus condiciones geográficas o ambientales del suelo se alteran. En este mapa de la izquierda que dice 7%, estamos viendo en colores rojos, amarillos y naranja las zonas que tienen remoción de masa. Es decir, hoy, en el 2020, en esas zonas no deberían construirse edificaciones de ningún tipo porque tienen riesgo de deslizamiento. Pero pues todos sabemos que allí es donde están las zonas principalmente de invasión. En el mapa del centro, ustedes ven en naranja las zonas que tienen amenaza por inundación y que de alguna manera coinciden con el borde del río Bogotá. Entre esas manchas naranjas queda el aeropuerto, entre otras para que nos ubiquemos y en este costado en el donde dice oriental están los cerros. El 3% del territorio, el 3% de esa zona negra que veíamos al comienzo tiene riesgo de inundación. Y en el mapa de la derecha que está en colores azules y violetas, lo que ustedes ven son las la capacidad remanente de acueducto. Las zonas violetas son las que preocupan porque hoy en esas zonas no hay remanente, es decir, no hay capacidad para atender nuevas personas, nuevas empresas, prestar nuevos servicios de acueducto al catenillado, no hay capacidad. Las zonas azules son las que aún tienen capacidad. Entonces, las condiciones ambientales y geográficas se han alterado y eso hace pues que el cuerpo necesite ser repensado de alguna manera. Hay un tercer elemento a la derecha donde están las personitas de azul, rojo y blanco muestran cómo han evolucionado los hogares. Aquí vemos que la composición de los hogares han disminuido. En el 2000, en promedio, los hogares lo conformaban cuatro personas. Hoy, en promedio, dos y hasta una. Hoy tenemos incluso hogares monofuncionales. Estos son algunos aspectos que hacen variar esas necesidades físicas y ambientales de quienes habitan en el territorio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o continuamos. Todo está claro, Marcela. Dime. ¿Fabio? No, todo está claro. Ah, listo, perfecto. Bueno, aquí estamos viendo en pantalla. Dijimos que el territorio cambiaba y dijimos que ese territorio debía ordenarse para mantener el equilibrio del cuerpo. Aquí estamos viendo los cinco pasos esenciales para ordenar ese cuerpo. El primer y el segundo bombillito en color naranja y verde indican lo primero que debemos hacer, ir al médico. Ir al médico y preguntarle, oiga, señor, me duele el estómago, me hagan un diagnóstico. Dígame qué me puede estar pasando. Entonces, el primer paso es diagnosticar y el segundo es, ¿qué cambió? ¿Le cambió para bien o para mal? Cuando usted ha ido al médico y le dicen, oiga, mire, si tiene dolor de estómago, usted necesita tomarse un alcacércer. Ah, bueno, ese es el bombillo gris, el paso tres. ¿Qué es lo que necesita la ciudad ahora que ha cambiado? Entonces, aumentó la población. Ah, listo, ¿qué necesitamos? Más viviendas. Ah, además, disminuyeron la composición de hogares. Ah, listo, más gente, pero reunida en menores espacios. Ah, sí, más vivienda todavía. Y adicionalmente, ah, teníamos un territorio que ya no todo se puede ocupar porque tiene riesgo de inundación y de deslizamiento. Ah, bueno, entonces hay que concentrarse hacia adentro y de pronto crecer en altura u otras, u otros tipos de soluciones. El cuarto paso es, ya fue al médico, ya lo diagnosticó y ya le dio la receta, ya le dijo, usted necesita un alcacércer, ahora hay que tomárselo. Para tomárselo, hay que saber cómo debe tomárselo. Uno, una vez al día, una vez cada ocho horas, una vez cada tres días, bueno, eso en el argor de los urbanistas se llama el modelo o la propuesta de ordenamiento. Es, ¿dónde van a estar esas nuevas viviendas? ¿Dónde van a ir las vías? Bueno, ya sabemos que unas van y no se hacen, pero, ¿dónde van a ir esos elementos físicos que van a atender esas nuevas necesidades? Y una vez usted ha ido al médico, le ha dado la fórmula, usted la ha comprado, se la tiene que tomar. ¿Y cómo se la toma? Solo se la toma cuando la decisión se adopta en algo que conocemos, el Plan de Ordenamiento Territorial. Ese Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de gestión, no es otra cosa que un acto jurídico que firma el Consejo de Bogotá diciéndoles, señores, los próximos 12 años la ciudad va a ser así, y aquí es donde van a ir las nuevas viviendas, y aquí van a ir las nuevas vías, y aquí se van a mantener los parques, y aquí va a estar el nuevo patrimonio cultural, y ahí están todas las decisiones que durante los próximos 12 años se van a seguir. Ahora, ustedes están viendo en pantalla un montón de letricas que ustedes ya deben estar familiarizados con lo que representan. Es una forma, un esquema de representar el cuerpo llamado Bogotá. es el norte, el sur, el oriente y el occidente. Son los límites espaciales de este cuerpo. Quise traerles un ejemplo de la huella del tiempo en este cuerpo. La primera parte es un diagnóstico de qué. Un diagnóstico de cómo ha ido cambiando la parte edificada de Bogotá, las construcciones. El primer mapa, el de la izquierda, es un mapa del año 1650 y el mapa de la derecha es un mapa del año 2015. Aquí estamos viendo que en 365 años, que es un periodo considerable, la ciudad cambió. La ciudad por dentro en su corazón se densificó mucho, se construyó mucho. Eso dice este diagnóstico. Ahora vamos a ver qué ha hecho el tiempo en los elementos naturales de la estructura ecológica principal. Ah, bueno, aquí antes de ir a los mapas de la estructura, había puesto como en circulito negro dónde queda el aeropuerto para que si los que ya se habían perdido no se pierdan, ahí queda. Aquí vemos en la parte inferior el diagnóstico de los elementos ambientales de la estructura ecológica principal. En el mapa de la izquierda, que también es de 1650, vemos que Bogotá era en su mayoría azul y verde, tenía 50.000 hectáreas de humedales y el mapa de la derecha, de la parte inferior derecha, es del año 2015. Hoy, en ese mapa, estamos viendo que solo quedan 7.000 hectáreas de humedales. En el círculo negro está el aeropuerto y en la bolita del lado derecho está donde están los cerros orientales. Si uno ve y compara este diagnóstico, es un ejemplo rápido de los primeros dos pasos que les mencionaba ahorita, vemos que la ciudad ha cambiado y que ha cambiado su tonalidad. Su tonalidad dejó de ser azul y verde para pasar a ser gris y roja. Es decir, ahora este cuerpo ya no es en su mayoría ambiental, sino en su mayoría edificada. Entonces, esto lo que lo invita a uno es a pensar si este cuerpo realmente está equilibrado. ¿Será que la capacidad de este territorio puede seguir aguantando este crecimiento poblacional? ¿Será que si le quitamos el soporte ambiental, será que si perdemos el 86% de los humedales en 300 años, en los próximos 300 años, este cuerpo podrá seguir soportando este crecimiento? Bueno, esto lo que lo invita a uno es a reflexionar cómo estamos interactuando con este cuerpo y cómo lo estamos percibiendo y cómo lo estamos de alguna manera cuidando o maltratando. Esta diapositiva es una sobreposición de imágenes del tercer y cuarto paso de cómo se ordena un territorio. En la parte superior derecha ustedes ven la nueva necesidad de vivienda después de haber hecho el diagnóstico. ¿Qué nos dice ese diagnóstico? Oiga, ahora necesitamos casi 3 millones de viviendas para poder atender el crecimiento poblacional. Pero además, esas nuevas viviendas no pueden estar en cualquier lugar, solo pueden estar dentro del semicírculo punteado que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué? Porque los elementos naturales ya no dan abasto, porque se han consumido, se han deteriorado. Entonces, aquí vamos a ver una propuesta, la propuesta de modelo de ordenamiento que necesita la ciudad para atender esas nuevas viviendas, esos 3 millones de viviendas que necesitamos. Entonces, lo primero, al norte, que es donde están los colores amarillos que acabo de presentar, podríamos crecer. Ese suelo es parte de ese suelo de expansión que veíamos al comienzo, ese 2% que antes estaba en gris. Ese suelo se conoce como lagos de torca. Allí podríamos atender el 21% de esta nueva necesidad de vivienda. los recuadros morados son el aeropuerto y un segundo aeropuerto que se está pensando hacia los lados de faca. Eso es importante porque ya el diagnóstico dijo que este aeropuerto no puede atender una mayor demanda. El modelo también dice que hay que crecer hacia el río. Nosotros hemos vivido de espaldas al río mirando los cerros. Es hora de que miremos este cuerpo de cara al río. ¿Sí? O de ladito para ver los cerros y el río. ¿Esto qué quiere decir? No es que ocupemos el río. Es cuide el río, recupérelo, revitalícelo y a su alrededor genere unos espacios peatonales, unos espacios públicos y permita que la gente viva cerca al río pero cuidándolo, queriéndolo, observándolo. No de espaldas a él. Si eso pasara, en esa zona atenderíamos el 6% de los 3 millones de vivienda que necesitamos. Eso quiere decir que 21 y 6, el 27%, vamos aquí. Ahora, el modelo también dice hay que crecer al sur, a la otra parte del suelo de expansión que mostrábamos al comienzo. Esa zona se conoce como Usme o Tunjuelo o Lagos de Tunjuelo. Allí podríamos atender el 7% de la necesidad. Es decir, con esto ya llevaremos el 34% de las 3 millones de vivienda que necesitamos. Aún nos falta. Veamos a ver cómo lo completamos. pues bueno, aparece en la retícula interna. ¿Se acuerdan las secciones que preguntaba Paola que qué significaban? Bueno, ese es el tejido, las vías y las arterias y las venas, las vías principales y secundarias y esas vías están acompañadas de unos recuadritos naranjas. Esos recuadritos naranjas serán las nuevas zonas donde se pueden construir nuevas viviendas. a pesar de que la huella naranja es más pequeña, es más pequeña que esta, ¿sí? Curiosamente se puede atender el 20% de la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que esas secciones uno no crece a lo horizontal como en lagos de Torca o en Tumpuelo o en el río sino crece en altura, se densifica. Es decir, por menos metros cuadrados de tierra va a haber edificios más altos con más gente. Con esto, Bogotá llega a una conclusión desafortunada y es qué pena, pero yo solo puedo atender de esos 3 millones de viviendas el 54%. El resto toca que lo atiendan afuera en los municipios aledaños. Mosquera, Madrid, Facatativá, Chía. ¿Por qué? Porque la ciudad ya no da basto. Entonces, este es un ejemplo de cómo ese cuerpo urbano que tenía esta forma, ahora le salen dos manitos. ¿Sí ven? Dos manitos nuevas que cambian la forma del cuerpo urbano y le dicen, señores, usted tiene que exterenderse, usted ya no mide unos 50 sino mide unos 70. Usted ya no tiene la altura de Paola sino la de Gustavo. Entonces, eso, digamos que esto es un ejemplo que les quise traer de cómo cambia la ciudad, cómo sus necesidades cambian y por qué es necesario ordenar el territorio porque a veces como nosotros esto lo vemos en la escala peatonal a nivel de calle, pues uno solo ve lo que la vista le alcanza a dar en horizontal y en vertical pero cuando uno mira la ciudad desde arriba, desde el todo, desde la mirada del Dios, uno que ve, ve la problemática en general. Entonces, si usted entiende la ciudad en lo macro, puede resolverla en lo micro, en lo pequeño, desde adentro. Entonces, entiende el problema de todos para resolverlo desde adentro. Esa es, digamos, la reflexión. Y finalmente, quise traerles esta última diapositiva que, pues, es una sobreposición de tres imágenes. En el fondo, ustedes ven a Bogotá de manera horizontal, acostadita. A mano izquierda, ustedes ven este cuerpo llamado Bogotá parado en forma vertical. Y a la derecha, quise traer un canon de la arquitectura que ha sido gran influyente en los artistas en especial de la época del Renacimiento. Marco Vitruvio. Marco, arquitecto romano, en una de sus obras más representativas, el tratado sobre la arquitectura, abordó muchos temas, pero en especial cuatro, que son muy importantes para esta charla que vamos a tener. El primero, la forma de las ciudades. Él decía que las ciudades debían ser circulares. ¿Y por qué debían ser circulares? Porque, perdonen, aquí se me fue, ya, porque, aquí, ¿por qué debían ser circulares las ciudades? Porque como el poder se ubica en la parte central, desde ahí se podría ver a todos los enemigos desde cualquier ángulo. El segundo concepto que abordó era el trazado de las calles. Él decía que las calles debían ser diagonales en el sentido de los vientos. Esto fue una innovación, fue uno de los primeros arquitectos que planteó elementos ambientales y los llevó a la arquitectura y la arquitectura a la construcción de las ciudades. El tercer concepto y que me parece muy interesante era los edificios, era cómo se construían y cómo debían estar dispuestos en el espacio los edificios. Él decía que los edificios debían colocarse considerando la rotación del sol a lo largo de los 365 días del año y a lo largo de cómo se mueve durante las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque cuando el sol se mueve los edificios generan unas sombras y esas sombras modifican la temperatura al interior de los edificios y al exterior en las calles. Y finalmente el que no puede faltar las proporciones, las simetrías del cuerpo. Y aquí mientras ustedes reflexionan y piensan cómo van a responder la pregunta que ven en pantalla de cómo imaginan que se expresa físicamente la esfera cultural en el cuerpo urbano porque ahorita van a intervenir. Yo quisiera escuchar a Gustavo de la Fundación Guaja que nos contara cuál cree que ha sido esa relación de este hombre vitruvio en las ciudades y pues en el arte en general. Entonces, Gustavo. Pues bueno, Marce, gracias por la pregunta. Creo que, bueno, digamos aquí también queda abierta la invitación de Marcela a establecer, pues sí, una respuesta también, se podría establecer un diálogo. Yo creería que esta relación de del hombre de Vitruvio que adopta Leonardo en el pues en el renacimiento, ¿no? Y digamos como que esta este hombre de Vitruvio, de Marco Vitruvio, pues lógicamente que estuvo se estableció quizá antes de Cristo, ¿no? Digamos como en esta en esta civilización antigua, ¿no? También estaba como este pensamiento antiguo donde Grecia tenía un alto, una alta incidencia en la en el desarrollo de la cultura de la humanidad. Lógicamente que pues Marco Vitruvio romano al servicio de Augusto y de César, pues establece una suerte de relaciones con estas situaciones que acaba de mencionar Marcela, pues con el desarrollo de las ciudades y más que todo de la de lo arquitectónico y también quizá de esto que nos convoca como seres humanos y es nuestra relación beligerante un poco, ¿no? Porque pues igual no solamente en este contexto se establecía un un cierto poder, ¿no? sino que ese poder también se expresaba y se expandía un poco por eso los imperios. De ahí creo que no sé, me gustaría también un poco pensar, ¿no? Esta relación de la digamos como de la esfera cultural con relación al cuerpo urbano desde varias perspectivas que también la digamos como que en algún momento yo también lo puedo poner acá en en discusión, no sé, con el permiso de Marcela y es también digamos como que este canon de digamos como del hombre de Vitruvio que que adopta pues Leonardo pues lógicamente que es netamente occidental, ¿no? Pero pues aquí podemos establecer también este digamos como este este click que nos articula en cuanto a esto de la esfera cultural ¿qué es la cultura? ¿cómo aparece esta relación cultural? Entonces quisiera también establecer y quise irme un poco por las ramas y es que digamos como que este asentamiento cultural ¿no? y también lo establece la mujer ¿no? y en este caso no es digamos una relación no estoy hablando digamos con esta situación de género sino estoy convocando a digamos este tejido ¿no? a esta solidez y a este concepto que define también una esfera de la cultura una transformación una mutación de lo que puede ser la cultura en este caso podríamos decir que puede ser el nacimiento de la de la civilización quizá un poco no sé o o cómo es que también aparece esta relación de el asentamiento social ¿no? los asentamientos sociales pues lógicamente que estaban determinados por el cultivo ¿no? o los cultivos cuando digamos en este digamos en este periodo de la historia de la humanidad empieza a aparecer también el alimento entonces claro Vitruvio pues lógicamente es un es un personaje pues lógicamente extremadamente importante porque establece una suerte de cánones pero lógicamente que estos cánones están dados desde un pensamiento netamente occidental lógicamente que este pensamiento occidental se da en la cultura griega sin embargo queda abierta no sé la discusión Marcela Paola y compañeros a a que nos pensemos también qué pasa con este con este otro lugar lo digo ¿por qué? porque si bien este esta esfera cultural relacionada también con el cuerpo urbano como 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 está establecido en este enunciado la pregunta lo llevo hacia este lugar ¿no? qué pasa con esta con estos asentamientos qué pasa con con este concepto también de el del pueblo ¿no? y digamos entendí el pueblo como la asociación también de personas ¿no? que está digamos emparentado con la tierra ¿no? como en algún momento también digamos lo establecemos como este territorio pues claro plan de ordenamiento territorial pero qué pasa con estas primeras relaciones o con estos puntos con estos átomos quizá de de relación entre lo que podríamos decir la cultura y yo creo que también hay hay algo muy importante ahí y es como también la mujer ha determinado esta relación a través de pues del cuidado del alimento ¿no? y el cuidado también del cultivo ¿no? y el cuidado también de las semillas que es algo que es extremadamente importante para la civilización ¿no? y también para este para este concepto digamos de la de la esfera cultural yo no sé hasta qué punto podríamos establecer esta relación también ¿no? ¿por qué? pues porque la mujer quizá en algún momento y lo hemos visto en sesiones anteriores por ejemplo con en la sesión de Dalila recordemos esta relación con las semillas ¿no? la relación con las semillas que es algo extremadamente importante para la relación del hombre o del digamos del ser humano con el territorio con el alimento ¿no? y digamos también con esta suerte de no sé de soberanía alimentaria en algún momento entonces esto empieza a abrirse ¿no? a generar un marco también amplio ¿no? digamos como que es muy interesante me parece haber visto esta este momento en el cual Marcela nos ofrece una huella del tiempo ¿no? en la ciudad yo creo que ahí también habría que empezar a ver ¿qué pasa con estas ciudades? estas ciudades también en algún momento se vuelven o nos nos convoca a un lugar que es digamos lo institucional digamos esta suerte de jerarquías ¿no? ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con estas ciudades digamos entre comunidades occidentales porque considero yo que estamos en una ciudad occidental no sé Marce si me equivoco o si ya me está leyendo mucho no, no está muy bien como por unas ramas pero pero creo que digamos esta esfera cultural con el cuerpo yo la podría establecer ahí ¿no? en esta relación uno cuerpo urbano como quizá un asentamiento donde podríamos establecernos y esta esfera cultural tenemos como que todo este bagaje todo este tejido que traemos como humanos también que traemos como civilización de ahí podríamos abrirnos hasta la relación con no sé quizá con estas cuestiones también sobrenaturales que en algún momento se dan ¿no? con con Dios con la política con lo político ¿no? con lo natural con lo sobrenatural y también con las digamos como en este caso el hombre de Vitruvio con la dimensión ¿no? entonces creo que esta con los límites también ¿no? con la contención y quizá también con la contención de un cuerpo lógicamente que establecido ahí en un en un ideal en un canon ideal porque si bien este hombre de Vitruvio que que diseña o que dibuja Leonardo pues lógicamente que el centro no está en el ombligo como como Vitruvio bien lo pensaba sino está un poquitico más arriba de sus genitales claro entonces uno dice ¿pero por qué es ese genital? o sea ¿por qué lo establecemos ahí? entonces también ahí empezamos a tener otra vez este este canon ¿no? occidental quizá patriarcal no sé si estará si me estaré yendo por las ramas pero está yendo por los brazos del hombre Vitruvio pero fresco claro ¿por qué lo digo? porque este canon occidental de hombre de Vitruvio es el que dice que la cabeza es un octavo del cuerpo ¿cierto? el canon griego también de la mujer es un poquito más pequeño entonces nos empezamos a preguntar y hacer ese tipo de preguntas no sabemos hasta qué punto sea un canon bueno yo creo que sí es un canon perdón y ya quisiera como darle la palabra no sé si a Cami que apareció por ahí Camila hasta que se habla Camila nos va nos va a contar cómo cree que se expresa físicamente la esfera cultural en Bogotá cuéntanos un poco me generó un poco de confusión esto de la esfera cultural pero pues te voy a contar lo que pienso lo que se me viene a la cabeza claro y tal vez como que se expresa un poco en en la importancia que pues en esto que acabas de mencionar de cómo cambian los colores de la ciudad ¿no? entonces tú hablas de que antes había una ciudad verde y azul y ahora pues ya no ya no casi no entonces de pronto como que siento que se va anotando en en los sí pues en la en la misma o sea físicamente vemos como que es importante para una sociedad eh que es más importante o que no ¿no? que ya estaba en una charla también lo pensé y lo asocio en una charla de muiscas como que en el colegio nos hablaban de los muiscas y yo pensé que los muiscas ya no existían pero resulta que pues ahí como están los muiscas de subo todavía y entonces la chica hablaba de que le parecía muy loco que pues que nosotros no teníamos ningún tipo de relación con los ríos de la ciudad ¿no? como que lo llamábamos caño a un río y pues yo me sentí muy identificada porque eh tal vez nunca había sido consciente de que ríos pasan por Bogotá y que eso es un río ¿sabes? como que esto que yo conozco como caño porque está lleno de basura es un río entonces sí como que un poco pienso en eso cuando veo la pregunta y mira que ese tema que tú tocas es bien interesante porque la presencia digamos de los indígenas en Bogotá ha sido muy importante porque ellos tienen una conciencia colectiva muy distinta a la que tenemos de alguna manera las personas en Occidente ellos parten de el trabajo en grupo y de que nosotros nos debemos a la naturaleza ¿cierto? de hecho la arquitectura de las ciudades se supone que es una imitación de esa naturaleza así como los pájaros tienen nidos los seres humanos construimos casas que nos dan resguardo entonces eso que es digamos esa conciencia colectiva de los muiscas que mencionas tú concretamente y de su relación con el agua que es vital así como nosotros estamos compuestos en 70% por agua Bogotá también pero nosotros lo que hemos ido es tapando los ríos echándoles concreto dándole la espalda y desconociendo que están allí pero y también desde el lenguaje ¿no? es decir lo que tú dices el caño ya olvidé que eso era un sistema vital un recurso natural no renovable ¿sí? y ahora digamos que que estamos en crisis y y bueno este 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 aislamiento en el que estamos nos debe llevar a pensar los elementos que hay afuera tan importantes y que y que conducen el agua que que tomamos todos los días pues hay que cuidarlo ¿cierto? y hay que empezarlo a ver distinto y quitarnos expresiones como como tan despectivas hacia esos recursos que sí son tan importantes en en la ciudad no sé si si Fabio o Ángela quisieran opinar me gustaría escucharlos y mira que yo pensaba con la pregunta que estaba de cómo se expresa el la esfera social en el cuerpo urbano y me preguntaba si realmente son dos cosas distintas si el cuerpo urbano no es precisamente producto de la esfera social y cómo se expresa pues digamos ya después de ese de eso no sé me imagino que se expresa de una manera colonizadora de una manera devoradora como eso pero de todas maneras sí porque finalmente la esfera cultural te imaginas que es todo lo que no es la esfera natural y entonces si me lo pregunto como es o sea más incluso que una afirmación es una pregunta el cuerpo urbano es necesariamente esfera social o o no o son dos cosas que pueden ser como en ciertos momentos ser la misma pero pero ser distintas en otros bueno pues pues Fabio yo creo esto coincido perfectamente contigo el cuerpo no solamente es la esfera social el cuerpo el cuerpo el cuerpo urbano la ciudad es los elementos naturales son los elementos empresariales por ejemplo la actividad económica son los elementos naturales también son las personas también son los edificios también son con el aire si este cuerpo digamos que es una es una está delimitado por supuesto físicamente tiene unos bordes pero pero lo conformamos todo desde las personas los animales los perros los gatos los árboles cierto si ellos digamos que esta estas ciudades son mucho más que eso y por supuesto digamos que ahí viene el lugar de lo que comentaba Gustavo de los asentamientos los asentamientos son fundamentales y vitales para que la ciudad exista digamos que de su origen porque si el asentamiento no se diera pues seríamos simplemente un espacio geográfico cierto pero lo que hace que las ciudades empiecen a formarse a formar sus límites es la llegada de las personas y con la llegada de las personas y con la llegada como mencionaba de la colonización la llegada de esas necesidades de vías para movilizarnos universidades para estudiar plantas para tratar el agua y una serie de elementos cierto que nos permiten estar y permanecer en este en este espacio físico eso eso creo creo justamente que ahí es donde hay como un problema muy serio no sé porque escucho todo el tiempo las necesidades de de nosotros los humanos pero nunca escucho las necesidades de la de de eso que es hace parte de la ciudad digámoslo en tanto sus elementos naturales entonces la necesidad del humano es vivir la vivienda la necesidad del humano es alimentarse la necesidad del humano es refugiarse movilizarse y las necesidades de la naturaleza ¿qué? ¿por qué no están pensadas? ¿por qué no se piensa las naturales las necesidades de la naturaleza ¿cuáles son? si su esencia también es la transformación pues la primera necesidad es que necesita transformarse entonces se me hace muy extraño bueno extraño no completamente lógico porque la mirada del hombre de Vitruvio es vertical ¿cierto? si yo miro ese cuerpo humano así como está es el cuerpo es un cuerpo de poder y es un cuerpo jerárquico donde la cabeza la razón está por encima del corazón y nos vemos de arriba hacia abajo o sea que casi que tenemos la posición de dioses también no en el sentido de lo sagrado sino en el sentido en el punto de vista que yo tengo entonces yo me imagino es como si yo me parara y entonces yo yo desde aquí veo lo natural es como si lo natural claro yo miro hacia el cielo pero estoy pensando en una relación todo el tiempo muy vertical y a mí eso me parece bien extraño porque eso construye o sea esa manera de mirar el mundo empieza a generar unas relaciones con lo otro el entorno la naturaleza los otros seres vivos los espacios físicos bien particular y tiene que ver también con este hecho de pensarse que el cuerpo urbano es un territorio diferente digamos si yo pensara que el cuerpo urbano es la tierra porque cuando yo hablo de tierra no es lo mismo que hablar de territorio entonces pensar el territorio ya me empieza a dar una connotación de esa mirada vertical límites la capacidad o la sí o la posibilidad de extraerle a ese territorio de cambiarlo de ponerlo más pequeño de ponerlo más grande mientras que la tierra en una relación es una relación distinta ¿no? y digamos si me ligo con esto del pensamiento indígena y ayer me acordaba por un documental que Gus me compartió que se llama campesinos la tierra es la madre y ellos asemejan la tierra al territorio entonces uno se pone como en estas relaciones aunque también binarias y limitadas en todo caso como la relación de uno con la madre ¿cierto? uno a la madre no la expropia no la explota bueno hay gente que sí obvio porque pues obvio que si hay que explotarla por alguna razón pues bueno digamos estoy tratando únicamente realmente todos realmente todos somos los explotadores de nuestros papás hasta donde podamos pues bueno entonces trataba de ir al vínculo un poco más afectivo entonces bueno muy al vínculo cuando éramos vean estábamos conectados por el cordón umbilical ahí bueno también explotamos a la mamá porque nos pagábamos lo que la mamá comía pero bueno yo quería llegar era como a estas relaciones es un poco afectiva sí afectiva si me parece importante pensar en la en el afecto en tanto en la afección ¿no? no en el sentimiento digamos de querer o amor sino lo que me mueve lo que me afecta pero si yo ni siquiera me pregunto por las necesidades de la naturaleza ni la tierra que yo piso cuando camino ni el aire que yo tomo cuando respiro si yo no me pregunto eso pues entonces a mí yo qué le puedo dar también a eso entonces si yo no doy ¿qué carajos voy a recibir? entonces me sorprendió mucho ver los mapas de un corazón lleno pero un corazón lleno ustedes saben que se puede enfermar porque el corazón lleno debe estar o agitado de pronto tiene alguna válvula tapada de pronto tiene una no sé una arritmia y no tiene agua entonces está seco y si no tiene agua ustedes saben que para que funcione el cerebro debe llegar agua pero tiene COVID sí entonces yo me sorprendí mucho ver esas imágenes de cómo se ha puesto más pequeñita el agua cómo se ha secado la ciudad pero su corazón está muy grande y entonces yo me acordé de ese pensamiento antiguo donde los griegos y los romanos decían que el corazón el corazón era la mente o sea uno asocia la mente con el cerebro pero para los griegos y los romanos la mente estaba en el corazón y entonces yo dije un momentico un momentico claro más que lógico porque si la cabeza está por encima del corazón del hombre de Vitruvio pues está muy lógico que ahora el corazón de la ciudad esté sobrepasado y no tenga no tenga agua y un cuerpo deshidratado ustedes saben lo que le pasa a un cuerpo deshidratado entonces no sé me hace esa pregunta si yo también me pregunto las necesidades de eso que me provee la vida que es lo natural porque yo yo podría vivir sin un edificio yo podría vivir sin una calle yo podría vivir sin un supermercado pero yo no podría vivir sin agua yo no podría vivir sin el aire entonces como que estas relaciones yo siento que no en el lugar de lo sagrado sino en el lugar de lo esencial como que hemos perdido el norte de lo esencial y esa es como una sensación que me da entonces cuando a mí me preguntan cómo me imagino que se expresa físicamente la cultura voy muy cercano a lo que dice Fabio de aniquilamiento porque pareciera que lo cultural fuera construcción humana y lo humano fuera en detrimento de en deterioro de entonces ahí me generé un conflicto eso quería decir ok vale pues pues mira que de hecho ya te escucho de hecho cuando tú hablas de lo esencial en esta experiencia que estamos teniendo pues que hemos visto hemos visto que podemos estar en nuestro en nuestro lugar en nuestro hogar en nuestra casa en nuestro apartamento el espacio en el que estemos y que es vital los alimentos pero los alimentos de dónde vienen no vienen del supermercado se cultivan y en dónde se cultivan se cultivan en esas zonas rurales en ese 75% que veíamos al comienzo digamos como de las dimensiones de este cuerpo entonces uno digamos que solamente en la adversidad es que a veces uno llega a reflexionar respecto a estas cosas como oiga el color de la ciudad cambió ahora somos más grises más áridos oiga que tenemos sensaciones distintas que emociones nos produce la ciudad bueno allá atrás hay un semoviente en mi imagen sí por ejemplo que 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 cosas nos está nos está diciendo este territorio lo que Paula dice cierto no solo que necesitamos los humanos sino también nosotros que tenemos que darle a la naturaleza como tenemos que devolverle de hecho hace poco si ustedes ven salió una noticia donde uno de los indígenas de la Sierra Nevada falleció uno de los Kogi y ellos muy conscientemente decían que a pesar de que les dolía mucho la pérdida de ese líder de ese mamo ellos entendían que también tenían que devolverle a la tierra por todo lo que han de ella obtenido entonces eso eso también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer no todos los días gastamos y usamos todo lo que hay en esta ciudad y bueno y qué le damos cómo le devolvemos nosotros entonces Ángela Ángela que está que se habla desde que Gustavo extendió los brazos yo les quería compartir unas anotaciones que hice sobre un texto que estuve revisando sobre el río Bicachá y la relación con el desarrollo de la ciudad entonces se va a leer estos fragmentos vale claro la ley 10 de 1915 ordenó la canalización de ambos ríos Bicachá y Rumichaca no sólo como medida extrema para combatir las enfermedades que causaban su contaminación sino para ensanchar la ciudad a lo largo de casi 20 años de trabajos finalmente los ríos fueron canalizados y en sus cauces terraplenados surgieron las actuales avenidas Jiménez de Quesada y la calle Séptima inaugurados en 1938 al correr el tiempo su importancia la del río Bicachá fue esvaneciéndose culminando esta en la eventual canalización el río jugó un papel fundamental en la distribución de recursos hídricos y de desecho de desperdicios pero estas funciones hicieron del mismo un problema el río estaba contaminado y el riesgo de dispersión de enfermedades fue uno de los principales motivos por los cuales se dio legitimidad al proyecto de canalización más allá del riesgo latente la noción de urgencia con la que se promovió el proyecto respondió principalmente al desarrollo de una política de modernización y un discurso higienista que propendía por el control de prácticas sociales el río se convirtió en no más que un maloliente riachuelo el planteamiento de un escenario de pretendida modernización exigía que la higiene personal y el comportamiento de los habitantes fuera acorde con valores de civilidad en este contexto el espacio fue visto como una herramienta útil al control de los vicios y malas costumbres no se podían aceptar el desarrollo de prácticas tradicionales como lavanderías y desecho de desperdicios a plena vista de la ciudad moderna concebir la canalización como un proyecto de ciudad los procesos de ampliación de la avenida Jiménez de Quesada de la carrera cuarta hacia la quinta de Bolívar que constituyen una de las obras esenciales del alcance de Mazuera para el embellecimiento de Bogotá con motivo de la conferencia panamericana están siendo estorbados por esta casucha colocada en todo el centro de la avenida y que aún no ha sido demolida y eso es un fragmento de un comunicado de la sociedad de mejoras y ornato pues Ángela entonces no yo siento que esto es muy diciendo y que para mí deja muy claro la relación que se tiene con los recursos naturales con la ciudad con los territorios incluso con las propias prácticas culturales y con esas imposiciones sobre las prácticas y yo pienso mucho también porque porque estoy en ese proceso de conectar cuáles son las diferencias y porque a mí pues es claro uno le dicen caño y uno no asocia el caño al río pero no solo eso porque en serio hasta hace poco no había asimilado eso del caño río sino que donde yo vengo de Popayán me doy cuenta que yo no he visto caños yo en Popayán no veo caños por ningún lado en Popayán uno pasa por la Panamericana y uno ve pasar el río río debajo del puente y uno se mete a veces en las veredas y uno ve pasar quebradas o zonas verdes y uno uno ve el río pasando uno ve las piedras uno ve el agua uno ve la caída o sea desde que uno entra hasta que uno sale entonces yo no sé esto es muy chocante y me impresiona y me deja pensando mucho en un estado un poco como de confusión de yo donde estoy para ¿no? o sea bajo qué proyectos estoy yo viviendo y caminando bajo qué discursos estoy yo qué discursos estoy yo habitando y que ni siquiera me estoy dando por por enterada que estoy y eso es muy fuerte muy muy fuerte pues Ángela eso que lees es ya más bellísimo qué qué bueno que nos hayas compartido ese texto es un texto muy diciente y la verdad pues refleja la forma en que nosotros también vemos la ciudad mira que tú decías en la lectura cosas como que se había canalizado para contener las enfermedades porque el río estaba contaminado pero entonces yo me pregunto el río estaba contaminado o nosotros los seres humanos lo contaminamos ¿sí? y como lo contaminamos y no lo cuidamos tuvimos que ocultarlo y canalizarlo para contener el efecto del impacto del hombre en el territorio otra cosa interesante que tú dices y que mencionas ahí a Mazuera bueno Mazuera podrá ser uno de los grandes constructores que ha financiado incluso presidentes en este país pero ha sido uno de los grandes depredadores del territorio esa huella gris que veíamos de 1650 hasta el 2015 bueno mucha de esa huella la hizo el señor Mazuera y sus herederos pero bueno no sé hasta qué punto es tan bueno necesitamos lugares donde vivir pero no depredarnos de esa manera y hay algo que me parece interesante y es tú dices yo en Popayán no veo no veo caño ¿cierto? veo que el río pasa bueno curiosamente es que Bogotá se fundó al oriente del río ¿no? yo siempre me he preguntado por qué yo lo hubiera fundado al otro lado de alguna manera tendría una posibilidad de extender una relación diferente porque si lo apuntaba al oriente como fue pues tenía los cerros que me iba a contener el crecimiento pero bueno seguramente don Gonzalo Jiménez le pareció más importante a este lado para que no se inundara porque el agua suele ir hacia abajo ¿no? ella no va hacia las montañas sino hacia abajo entonces no sé habrá tenido sus razones pero hasta ese tipo de cosas cambian la forma en que nos relacionamos con el territorio ¿sí? desde donde nos ubicamos y bueno muchas gracias por este ese texto qué texto tan bonito y tan triste a mí me da nostalgia quiero sumar algo y les voy a compartir hay un video para que después quizás lo puedan ver o pues seguramente ya lo conocerán es un video que se llama La Abuela Grillo y es muy lindo porque habla sobre la relación con el agua y hay un pensamiento muy encintasado tenía con lo que Ángela leyó y ella dice que el color de los ríos es el reflejo del alma de sus habitantes y entonces eso sí que es más triste al relato de Ángela ¿no? porque pues el río Bogotá pues yo esa no primero yo no creo en el alma pero bueno supongamos que la tuviera seguro que mi alma no sería así como ese río entonces ese video es muy lindo yo se los compartí ahí es un video como de una línea como de activismo ambiental también muy importante muy desde un pensamiento originario o indígena y es fatal pensarse de ese modo eso que tú estás diciendo Ángela o sea yo mi relación con el río o sea yo no yo soy un 100% una habitante urbana ¿sí? pero yo sí tengo una necesidad del río a mí sí me hace falta a mí me llama yo necesito sentir eso y me meto a los ríos y yo también me meto aquí al río allí San Francisco al río Barzú yo no sé al humedal todo el corredor y me meto y todo porque para mí el agua es vital pero digamos que es muy impresionante este darle la espalda al río ¿no? este darle la espalda al río casi que desconociendo la existencia de la vida y pues eso habla de una cultura como la colombiana pues si no le damos la espalda al río pues las personas qué importancia van a tener y bueno ni pensar de ahí para adelante porque más triste me pongo pero siento que yo creo que esa relación es también un poco reflejo en la manera como cada quien se relaciona con su cuerpo ¿sí? porque uno lo ve o sea cuál es la relación de cuidado con uno o sea porque si yo también soy un cuerpo también cómo me relaciono con esto con esto que soy eso es un reflejo de cómo me relaciono con lo otro porque como que el mínimo espacio que yo tengo que yo puedo medianamente controlar y conocer soy yo yo también puedo ser un si yo soy un cuerpo también entonces como la relación con uno yo siento que también habla mucho de la relación que somos capaces o incapaces de tener con lo otro con lo distinto a uno entonces me acordé de ese video entonces ahí ahí se los comparto también ok bueno pues a mí me gustaría compartirles mi reflexión respecto a cómo yo veo que desde el punto de vista del urbanismo ¿sí? se plasma esa esfera cultural en el territorio ¿sí? entonces esperen un momento voy a compartir aquí nuevamente el archivo acá está ¿lo están viendo? sí listo bueno digamos que se nota que yo no soy artista como ustedes porque yo pensé la esfera cultural desde el ámbito físico ¿ves? desde los espacios en los cuales se pueden llevar a cabo en el territorio actividades culturales y expresiones artísticas entonces traté de hacer un dibujo un mapa poligonal de lo que sería Bogotá espero que me haya quedado medianamente bien representado y por dentro incluí unas bolitas de colores que dan la localización espacial de algunos lugares físicos que yo creo permiten que la esfera cultural se viva y se vea en el territorio entonces vemos las dos bolitas rojas al costado izquierdo esas son de la localidad de Chapinero ahí hay dos fotografías uno es la galería Santa Fe y otro es el museo del Chico son dos equipamientos culturales en los cuales pues digamos se desarrollan diversas actividades culturales y artísticas en la parte superior vemos dos bolitas azules son de lugares ubicados en la localidad de Santa Fe que son las que parte de la localidad es que aborda este tercer encuentro de performance uno de los lugares en esta localidad es la Biblioteca Nacional y el otro es la Plaza de los Periodistas esa Plaza de los Periodistas es bien interesante porque es un espacio público pero también tiene en ella un monumento que es otra forma de conservar y de expresar la cultura de un territorio ¿no? otra forma de contar la historia de una ciudad y de su gente en verde en las bolitas verde son lugares ubicados en la localidad de La Candelaria ahí vemos el Teatro Colón y vemos el Barrio de La Candelaria porque digamos que lo cultural no solo se representan en edificios o en espacios abiertos como el espacio público sino también se representan en un conjunto de elementos físicos como un barrio a los que estén digamos en nuestra rama del conocimiento los urbanistas solemos llamarlo un barrio con protección arquitectónica o un barrio de conservación urbanística ¿por qué? porque ese barrio cuenta algo de la historia de la ciudad y entonces digamos es importante mantenerlo y al darle esa condición lo que hacemos es que no importa cuánto tiempo pase este es un barrio que hay que cuidar y que no se puede de alguna manera demoler o destruir en la parte de abajo ven una bolita anaranjada es un lugar ubicado en la localidad de los mártires que todos conocemos como el centro de memoria paz y reconciliación este espacio es un lugar para mí bellísimo y además reúne digamos diversas formas de la expresión cultural porque es no solo es un edificio porque dentro de él suceden cosas también es un monumento es un ícono cierto pero también es un espacio público es un pertenece en cercanías de un parque y tiene digamos unas plazoletas en su entorno las que también utilizan para diversas muestras entonces a mí ese lugar en especial me parece que es un muy buen ejemplo de la representación de la esfera cultural la representación física por eso les digo que desde una mirada no tan artista no tan tan sensible como lo pueden ser ustedes y finalmente ven una bolita un círculo no sé café ahí oscurito que señala la facultad de bellas artes de la universidad nacional esta es otra forma ¿no? es un espacio físico donde se enseña enseña estos temas entonces esta fue la forma en la que yo pensé que podríamos estar viendo esa expresión de lo cultural en el territorio como le digo siempre desde una mirada de la forma ¿no? del espacio de lo físico de lo tangible bueno eso era como lo que les sería compartir agradecerles no sé si quieran preguntar algo o yo yo tengo una suerte de comentario y es digamos como en este entendido y tejiendo como una relación con digamos este fenómeno que en algún momento nos convoca también como humanos y es el arte ya que que lo menciones que lo traes digamos a colación ¿no? y es haciendo también una suerte de analogía ¿no? con digamos con estos con estos primeros seres humanos ¿no? que establecían también una suerte de relación o de expresión quizá desde sus esferas culturales con no con urbano pero sí con un territorio digamos también con más que con un territorio también con un todo ¿no? y es digamos el arte parietal ¿no? esto de las pinturas rupestres que si bien sabemos que en el en el paleolítico ¿no? empezamos nosotros a los humanos a tener una relación con el arte ¿no? y digamos con el arte ahí sí realmente en un sentido expandido y es la construcción de pues de sus instrumentos ¿no? de sus herramientas en este caso quizá las las puntas que se hacían ¿no? en el paleolítico y bueno en el neolítico que también tiene digamos este este desarrollo humano y ahí es donde empezamos a ver esta esta relación también de expresión ¿no? de expresión de lo humano ¿no? de las necesidades quizá en algún punto nosotros también estamos hablando de qué pasa con esto o sea claro tenemos de hace tres millones de años registros de de los humanos en las en las cavernas ¿cierto? pero también tenemos piezas arqueológicas que atan de de diez mil de diez millones de años pues y una y una relación muy intrínseca con lo próximo ¿no? con nuestros contextos y claro escucho el texto de de Ángela y es es fantástico porque que me hace pensar también sobre este contexto de la domesticación ¿no? o sea domesticamos también un territorio entre comillas pero ¿qué es lo que estamos domesticando? o sea vamos a domesticar el río el río Bicachá porque lo canalizamos para que ese río se esconda y y no nos deje ver la la inmundicia ¿no? y teniendo en cuenta también que en algún momento de la del asentamiento de Santa Fe pues lógicamente que el asentamiento de Santa Fe se hace a la orilla del río para que los españoles pudiesen deshacerse de su mierdero pero creo que esto se vuelve paradójico y en algún momento se invierte este esta suerte de control de lo natural de controlar la naturaleza o de esta necesidad que tenemos por controlar la naturaleza y es ahí donde empezamos a a pensarnos con cómo se da esa relación esa expresión con digamos con una suerte también de de contexto entre lo cultural social y quizá esta relación de la urbe ¿no? y empiezo a pensar en eso en que claro la naturaleza lo que no estamos domesticando la naturaleza en algún momento la naturaleza nos va quizá a a mostrar realmente qué es lo que somos o sea si no podemos tomar agua qué pasa ¿no? o sea ese es como 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 ese lugar también que que está ahí y y porque traigo a colación esta relación con el con el con el hombre del paleolítico de la edad de piedra y es por esto por esta relación que que tenemos con la con la herramienta ¿no? cogemos establecemos una relación con la piedra para que nos ayude un poco y bueno ahí estamos todavía no sé si mira mira que tú me haces pensar tú pones de alguna manera el retrovisor y miras hacia atrás ¿no? el pasado y yo me pregunto si miráramos ahorita el presente y pensáramos ¿cómo cree? ¿quién creen que esta condición que estamos esta situación que está quejando el mundo en este momento ¿cómo creen que va a cambiar las ciudades en el futuro? porque de alguna manera está cambiando la forma en cómo interactuamos entre nosotros también cambiará la forma como interactuemos con la ciudad y digamos como como ella los elementos que en ella la conformen yo digo pues uno sale a la calle y vemos personas hoy con tapabocas por ejemplo manteniendo cierta distancia eso no sé va a implicar que que los espacios de la ciudad que las calles sean diferentes que sus dimensiones tengan que ser diferentes ¿será que esto va a ayudar a que de alguna manera tengamos esta esta plaga esta que somos porque porque nos reproducimos peores que conejos es impresionante y y el efecto que estábamos viendo en el territorio es es claro por más de que de que vayamos a donde los decimos y saquemos unos brazos y ahora vamos a tomarnos soacha o botamos que era la calera punza llega un momento en el que en que la tierra no va a dar abasto ¿no? y y entonces tendremos que hasta los materiales los materiales con los que se van a construir los elementos que conforman estas estas ciudades tendrán que cambiar tendrán que ser ya no en favor del humano sino quizás en favor del ambiente ¿no? eso me me lleva a pensar en bueno en que si tuviéramos este taller este ya no tercer encuentro de performance sino el décimo encuentro de performance en 10 años seguramente veríamos imágenes espero yo más alentadoras porque las que las que hemos visto hoy no lo son tanto bueno bienvenida Gina la asusté yo si yo me pregunto algo hace rato y es bueno no sé si es la pregunta adecuada o qué pero a mí me gustan mucho las preguntas y es ¿en qué momento y por qué perdimos el vínculo? a mí eso me me ha perturbado hace muchos años yo a veces no a veces no casi todo el tiempo creo que estoy en el lugar equivocado porque mis relaciones como sociales y con el universo a veces distan mucho de las relaciones que tengo con ciudadanos y digo con ciudadanos con toda la intención porque yo soy ciudadana y por alguna razón pensaba yo los pueblos indígenas y los pueblos vernáculos y otro tipo de asentamientos humanos no gestan ciudades por algunas razones que no se gestan las ciudades desde ciertos pensamientos entonces yo decía ¿por qué perdimos ese vínculo? yo no sé si eso sea recuperable o no yo realmente pues no soy de un espíritu muy muy animoso con esta con la situación actual porque pues yo realmente también creo que esto es una estrategia de pues como casi que una masacre no a las del estilo de nosotros sino un aniquilar a la gente a cierto tipo de gente con ciertas condiciones socioeconómicas y es una estrategia bien muy bueno ya un poco pasada los límites por lo menos en mis límites en mis límites entonces yo siento que esta estrategia ya está llevando bueno me hago la pregunta por qué la gente hace este tipo de cosas ¿no? porque yo no soy de las que creo que el virus estaba en un ciel agonía ese tipo de pensamientos no ese mi pensamiento es que esto es una creación humana entonces yo digo hasta dónde somos capaces de llegar por el poder por el poder del territorio que bien lo conocemos en este contexto una reforma agraria que nunca ha sido posible donde lo que se ha buscado es sacar a la gente de la tierra y explotarla domesticarla y simplemente llenarse los bolsillos de billete entonces yo digo por qué perdimos el vínculo en qué momento se perdió ese vínculo y pues bueno yo espero antes de morir saber esa respuesta o por lo menos sentirlo porque si me lo pregunto es una pregunta existencial que tengo desde hace muchos años y y este tipo de conversación me la me la abrió de nuevo entonces de pronto es que hoy estoy muy sentimental creo que digamos como un poco también en relación a esa pregunta que hace Paola pues claro hay formas de dominación o sea ya no estamos o sea ya superamos la dominación de lo natural ¿no? al establecer pues bueno qué sé yo el cultivo luego la aldea luego el pueblo luego la ciudad en fin y y y qué habrá más adelante más adelante claro me imagino que los arquitectos estarán pensando en diseñar ciudades en Marte en los otros planetas ciudades que ciudades ideales que sean esferas voladoras no sé digamos como que eso estaría ahí cuando perdimos el vínculo dice Paola yo creo que no sé no sé si lo habremos tenido en algún momento porque o bueno quizá se pierde en el tránsito en esta en esta secularidad ¿no? de nuestra de nuestro trayecto como humanos y y es donde empezamos a tener digamos esta esta relación con 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 lo capital por no sé si no sé Marcela tú me podrías ayudar un poquito esta relación con con el capitalismo quizá o no sé si si lo habremos perdido en en la construcción del concepto neoliberal o o dónde o si fue en cuando empezamos a darle valor monetario a las cosas o no sé porque claro en un en un entendido digamos como de una de una ciudad antigua un pensamiento antiguo pues quizá habría algún intercambio pero claro qué pasa con el territorio cuando lo empezamos a dominar y empezamos a generarle el impuesto no sé si no sé si será el impuesto o qué donde se perdió eso o donde el humano cobra valor bueno no sé Marce si me colaboras ahí pues mira yo creo que yo creo que el vínculo lo perdimos desde desde que perdimos la conciencia colectiva desde que empezamos a a ser tan egoístas Adam Smith es un reconocido economista precisamente decía que somos seres egoístas que somos seres individuales y que para llegar siempre al bienestar general primero nosotros estamos bien y luego si estamos bien entonces pensamos en los otros entonces cuando uno parte de nociones tan egoístas pues eso se refleja en el modo en como vivimos y como vivimos en un territorio pues lo que hacemos es yo miro el pedacito que que tengo al lado el que a mí me toca pero el tuyo lo dejo lo dejo allá y lo miro un poco lejano distante como si eso no me no me tocara y pues el capitalismo no digamos que no no le ayuda mucho bueno afortunadamente yo creo que está llegando a su a su máxima expresión de depredación espero que que la economía colaborativa se tome se tome el mundo aquí donde donde todos hacemos lo que mejor sabemos hacer para que todos estemos bien ¿sí? entonces pues yo yo pensaría eso yo pienso que además creo que en el momento en que le dimos un lugar más importante al humano que al río que al árbol que a la tierra perdimos el sentido ¿no? perdimos ese 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 vínculo del que habla Paola y en el momento en que las empresas de alguna manera el dinero se volvió un tema donde si no hay dinero entonces no 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 sabemos de alguna manera cómo enfrentar esas cosas que son esenciales ¿sí? que es esa base del capitalismo donde todo lo monetizamos lo volvemos algo tangible un billete bueno y dónde quedó el saber el conocimiento estas estas cosas que que se que se trasladan a nosotros de unas formas diferentes entonces sí yo creo que ha sido todo pero para mí la esencia digamos desde mi mirada ya muy 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 personal es la esencia la esencia del ser humano es egoísta y eso eso nos ha corrompido y corrompe los territorios ya ya están los los cohetes despegando a a dónde fue a Marte o a la Luna donde fueron hace poco bueno ya estamos pensando cómo dejar este planeta a tierra porque lo saturamos saturamos a ese punto que ahora vamos a hacer lo que hicieron con los ríos que fue canalizar no ahora vamos a dejar la tierra abajo y cogemos un cohete y nos vamos para otro planeta bueno eso eso que vemos tan lejano no está tan lejano bueno de hecho a mí lo único que me da esperanza es precisamente eso de pensar solo en nosotros que siento que llegamos a un punto en el que está todo tan mal que por nosotros mismos vamos a empezar a cuidar lo otro ¿sabes? como para mantenernos a nosotros siento que es como es lo único que me da como esperanza porque pues que vayamos a cambiar y dejar de pensar nosotros mismos no sé y menos la gente que tiene el poder y que tiene un montón de dinero no lo va a soltar así un día como así no creo pero siento que tal vez eso como que siento que las cosas van a llegar a un punto tan crítico que pues no sé diremos como para conservarnos a nosotros mismos tenemos que hacer cambios no sé pero yo yo estaba pensando en una cosa y es que a mí me molesta mucho me molesta bastante el hecho de que cuando uno piensa en la historia y bueno uno se asume ahí como occidental y se asume dentro de de estos valores los que supuestamente se maneja el mundo pues es como si uno también tomara prestada una historia ¿no? porque pues la historia ¿quién escribió la historia a lo que nos estamos refiriendo y más si estamos hablando de de cosas como la producción como como la industrialización como ¿sí? eso es una cosa europea eso es una cosa europea que llegó acá que ha estado vinculada que se ha nutrido de nosotros y por el cual estamos inmersamente sumergidos entonces es como a mí a mí me choca mucho porque es como creo que me están diciendo una cosa de la cual no estoy muy convencida no estoy muy convencida porque por las posiciones de poder de las personas que escribieron y también por el mundo de personas que se murieron que no sobrevivieron y cuyos relatos no pasaron entonces es como uno está por miedo por cosas que uno ni siquiera tiene idea y va mucho más allá que esos relatos hegemónicos como esas formas de control y yo sí me choca me choca y entonces yo pues yo no sé tampoco qué pensar porque sí es cierto que la herencia indígena y que acá hay unos hay unas comunidades hay personas que se lo piensan diferentes y yo creo que eso se puede apostar a eso porque yo no creo que uno pueda o no siento que yo al menos pueda tener alguna confianza en algún pasado porque el pasado me lo están contando personas en las que no puedo confiar y de las cuales no estoy segura entonces yo creo que lo que uno puede hacer lo tiene que hacer desde 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 unas acciones muy muy de una búsqueda muy auténtica muy desde desde lo local y desde tal vez otro tipo de investigaciones en esto yo creo que el arte sí ayuda o al menos darse a lo sensible para para abogar otros relatos y reconstruirnos y si no sabemos de dónde carajos partimos o cuál es el proyecto que estamos siguiendo al menos ser conscientes de de en qué estamos jugando y crear nuestro nuestros propios principios sí entonces o sea a mí me yo decía sí lo que dijo Gustavo domesticamos un territorio pero qué es lo que estamos domesticando y yo creo que esa desvinculación con 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 lo natural sea en tanto uno tiene que pensar en términos de la supervivencia ¿no? yo me tengo que salvar a mí mismo y y para eso tengo que que cortar lazos incluso a veces con mi propio cuerpo ¿no? tipo con con la materia prima con con la tierra y con los sitios con los lazos afectivos tengo que cortarlo porque es que yo tengo que pensar es que no tengo ni siquiera que que comer yo solo tengo que 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 estar con una máquina y eso esa subordinación yo no sé me da mucha me da mucha rabia y entonces estoy aquí como 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 tratando de 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 ilucidar y entonces que sí que sí entonces porque sí también los relatos de de ciudad y los relatos de 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 poder y de ordenamiento que se dan son una cosa ajena que no me está preguntando que me está imponiendo que me está demarcando yo o pues sí o no cómo hace para crear esos relatos propios y lo colectivo es muy difícil o sea lo colectivo requiere un esfuerzo y una voluntad y es una cosa que se construye mucho a pulso entonces la única solución que veo pero pero es algo que que siento que se me presenta que me me genera muchas preguntas y que y que necesita todavía mucha no sé como como muchos aliados ahí para lograr formar esta red de no sé de disidencia de de no sé autoconocimiento de no sé pero ese es el camino ¿sabes? ese es el camino la red de disidencia yo creo que lo dicen los los decolonialistas y lo dice los una rama de género y es la solución y el único camino posible la desobediencia civil pequeña mañana me pinto las uñas para para construir esta mierda de género que tenemos mañana no sé investigo cuáles son los sistemas de familia que se dieron en el territorio de que yo hago parte hace 400 años y trato de trabajarlo desde ahí mañana me pongo a hacer una red de gente de economía colaborativa no porque esté de moda sino porque es el tipo de economía que esta tierra dio hace 500 años y por algo la dio entonces yo creo que es eso yo creo que es es muy lento y a lo mejor no sea una solución pero es el único camino y es el de tener desobediencias civiles pequeñas continuas a eso a todo eso perdón voy a meter un momentico la cucharada porque son las 8 y yo sé que pues Marce tenía como su disponibilidad de tiempo hasta este momento la conversación vamos a seguirla pero entonces quiero como agradecer como esta charla esta apertura que bueno vemos que nos está conduciendo a otros temas que son absolutamente vitales y esto es lo interesante también de traer otras personas que nos compartan también como otras formas de entendimiento de estos asuntos que a la final yo no sé el encuentro de qué va porque va de unas cosas pero termina siendo un montón de cosas pero por lo menos va de la vida y ya creo que eso es bastante entonces pues Marce muchísimas gracias por aceptar la invitación muchísimas gracias por la disposición por esa manera también tan generosa de acercarnos a un tema que es bastante técnico desde mi lectura como es el ordenamiento de un territorio o el urbanismo pero siento que la manera de hacer esta analogía con el cuerpo como digamos gran centro para mí como que fue una posibilidad de entenderlo desde otro lugar y no verlo ya tan técnico y tan rígido entonces pues muchísimas gracias por este espacio porque siento que bueno aquí nada más ya estamos viendo hasta dónde es capaz de hasta dónde ha sido capaz de convocarnos bueno muchísimas gracias yo pues no los puedo ahorita seguir acompañando más como dice Paola tengo desgraciadamente otro compromiso pero me alegra conocerlos y bueno luego me compartirán las reflexiones y en que continúa esta agradable conversación chao hola Marce gracias gracias y y pues bueno continuamos Álvaro decía que quería hablar por ahí en el chat dijo entonces sí hágale hágale bueno es que digamos lo que dice Ángela y lo dice de un modo como como tan tan honesto tan descarnado pues me me hizo recordar como en unas cosas que pues que he estado pensando ahorita pero me remitió fue un texto ahorita se los leo pero digamos que me ayuda a conectar como como un poco de de cosas que estaban resonando durante esta conversación conmigo como por ejemplo esta reflexión de Gustavo casi antropológica respecto a la cultura ¿no? yo también pensaba pues que la respuesta es fácil la ciudad es un producto de la cultura y está construida sobre una suerte de sustrato eso se le dice en arqueología como el suelo culturalmente fértil ¿no? donde hay rastros de los humanos pero bueno me acordé de un texto escuchando a Ángela que yo también me preguntaba yo tengo muy implantada esa idea que no sé si sea occidental no sé si sea europea no sé donde sea no me interesa tanto eso por ahora pero yo sí siento incluso me preguntaba cuando veíamos cuando Marcela nos hizo ese test como de ciertos lugares de la ciudad yo pensé es que yo no voy a esos lugares porque me da miedo porque yo yo tengo la idea de que hay algo como salvaje que incluso eso sonó en en el texto de este primero que nos compartió Ángela como como un sitio donde lo que lo que donde está lo que no se enmarca en la sociedad sean animales o sean ñeros que me van a hacer algo no sé y me parece algo muy extraño yo pensaba ¿y por qué entonces tal vez eso eso salvaje eso puesto a lo que yo entiendo por por humano por cultura bueno esas son como como todas las cosas que me que me picaron por ahí y les quería compartir un texto que pues yo lo he trabajado muchas veces en investigación sobre el pasado y sobre la historia y que curiosamente es algo que la historiografía se rebatió hasta los 90 con la historia ambiental esto es de un libro que es una historia universal de bolsillo que se editó en los 70's por Ernest Gorlich es alemán y la introducción dice así historia del mundo y humanidad la historia del mundo es la historia del género humano en su desarrollo político cultural y económico solo entre los hombres podemos hablar de una historia en el verdadero sentido de la palabra no existe una historia animal la expresión historia de la naturaleza transfiere lo humano a formas de vida no humanas los reinos de las abejas y los estados de las hormigas no tienen nada que ver con los reinos y los estados humanos y lo mismo sucede en cuanto a las comunidades de tribus y pueblos primitivos que también es una cosa bien colonialista es un paréntesis mío el hombre se yergue como ser histórico muy por encima de las comunidades de insectos y anfibios de mamíferos y aves la historia del mundo empieza solo cuando empieza el hombre ella no pregunta por el nacimiento de este acepta la existencia del mismo como una cosa dada en la cuestión del nacimiento del hombre se deja aconsejar gustosamente por otras ciencias todavía Leopold von Rank empezaba su historia del mundo con los grandes imperios del viejo oriente o sea Sumeria y Mesopotamia lo que pudiese haber sido antes de estos no le parecía digno de una exposición histórica entonces ahí también está el paradigma de la prehistoria otro paréntesis mío bueno la ciencia de los de los tiempos remotos arqueología y prehistoria ha estado en los últimos decenios como un cuadro completamente nuevo de los comienzos de las comunidades humanas y este cuadro está siendo afinado de día a día y completado con nuevos detalles bueno decir historia del mundo es tanto como decir historia de las culturas rectoras de la tierra y no nos hacemos culpables de ningún menosprecio excluimos totalmente del marco de nuestra exposición algunas aisladas y pequeñas comunidades o pueblos me parece muy curioso para hacer un texto como de divulgación general como se puede comprar en la caseta del periódico digo en la caseta y ya quería compartirles eso ¿es un texto de qué época Álvaro es ese texto? es se editó en los 60 y en el 69 en alemán y se publicó en el 79 en español digo en el 70 en español o sea es tiene 40 50 años uy 50 años Dios no es tanto pero me hacías pensar Álvaro con este texto que compartes sí yo y vuelvo a mi pregunta del vínculo porque creo que tiene que ver también con la cuestión de la escritura ¿no? un poco porque la historia digamos principalmente uno la conoce no solamente no estoy diciendo que sea el único camino pero una buena parte de la historia se conoce por la escritura ¿no? y hay otras maneras de de guardar o de contar algo que no es la palabra escrita entonces yo siento que hay otras esos otros organismos esas otras cosas vivientes ¿cómo van a contar de su propia historia? ¿no? pues trayendo a esta palabra historia como algo que se crea y a lo que es inventado algo que casi que es una ficción o sea porque esa no es una preocupación de los otros organismos vivos no tengo ni idea no tengo ni idea porque pues yo no puedo no tengo la capacidad y quisiera realmente de tener la capacidad de comunicación con otros seres vivos yo intento comunicarme con otros seres vivos pero mi lenguaje es limitado soy totalmente limitada pero yo creo que también me hago esa pregunta ¿no? y creo que que me abres como una un lugar también a mi relación con esto del mito porque cuando pensaba en los mitos que son creaciones humanas también generalmente los mitos por ejemplo de origen están asociados a estos a estos otros seres vivos ¿no? sobre todo desde un pensamiento que a mí me parece muy interesante que dice que nosotros somos animales lo que pasa es que estamos con el disfraz de humanos pero somos animales y en este pensamiento que es un pensamiento muy de indígenas brasileros ellos dicen es que primero 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 fuimos animales antes que humanos y dejamos de serlo para volver a ser lo mismo pero somos animales aún y en el sentido de lo animal ¿sí? de lo animal entonces yo me hacía esa pregunta cuando estaba leyendo esto bueno además si eso es una producción alemana pues obvio que esa producción de ese lugar de la geografía del universo tiene también un matiz y un sesgo y una manera de entender lo humano ¿no? entonces yo no sé si hiciéramos el ejercicio de nosotros mismos crearnos una historia natural de los humanos o algo así ¿qué pasaría? entonces me hiciste simplemente abrir esa como esa esa ventana eso es algo curioso o sea solo solo me hizo pensar en que pues digamos yo creo no tanto en desmantelar como estos relatos sino precisamente en reconstruirlos y algo que me parece curioso es siempre esa afirmación de que la historia aparece con con la escritura y por eso la arqueología pues sigue siendo una ciencia como una disciplina más bien marginal porque el planteamiento de la arqueología es que la historia se manifiesta a través de la cultura material y por ejemplo a través de piedras no sé de microlitos que se llaman esas hojitas se llama eso en el argot que son como pedacitos de piedra que fueron antes incluso que esas hachas maravillosas que conocemos ya sí no sé ese sería como el eco que tengo ahorita hablando de del asunto de la cultura material que yo no de verdad no estoy tan familiarizada no sé que de unas clases que se dan en la universidad que las da CICART un profesor de diseño industrial pero que me ha interesado en algún momento la tomaré pero respecto a eso porque me me conecta mucho con lo que nos compartieron del texto de de Santiago CAO si se pronuncia así respecto a a esas cartografías sensibles y esa sensibilidad con el espacio aprender a que me dio risa porque es lo que me estaba preguntando precisamente hace como una semana lo que les estaba preguntando y es cómo ser lo suficientemente sensibles y permeables para dejar que el espacio o lo que sea hable y que uno entienda ese lenguaje entonces pues estaba pensando en eso de la cultura material y que sí es muy cierto que si determinamos la historia y la narración y y el lenguaje por lo que se puede decir pues entonces estamos cortando un montón de cosas o sea estamos estamos cortando como el 70% de la experiencia y la vida humana o sea o mucho más incluso entonces nada ahí preguntándome y ah sí yo sigo ahí como no 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 me fluye pero se entendió sí es que otra vez yo ahora sí me dio la verdadera es que me me remití a otra cosa que yo también estaba investigando y es precisamente como pues con nuestra historia nacional un poco que está marcada por este prehispánico colonia república colombia contemporánea así como a grandes rasgos y claro porque digamos en 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 nuestro territorio o en el territorio que yo considero que conozco que es Bundinamarca Boyacá Santander pues no hay esa esa noción como de o esos lugares protegidos arqueológicos como como monumentales que es lo que siempre se espera sino que son pues un lo que dirían ahí como unas piedras ahí pintadas o medio grabadas y algo que me parece curioso que me hizo acordar su merced es que hay no sé si es arqueóloga o psicóloga yo no sé bueno una señora chilena muy bacana ella tiene una una investigación donde ella planteó que estos sitios rupestres fueron construidos para ser vistos en conjunto con el paisaje pero claro ella también habla como de que esta idea del paisaje es es reciente entonces ella habla como más como con el entorno que fueron planteados para el entorno y yo no sé si eso tal vez sea como un rastro de que nos estábamos separando como de eso natural un poco también siguiendo la la pregunta de Paola como que ahí pueden haber unos visos de de eso último porque digamos a veces las pinturas están planteadas como no solo esa cosa mágica hay que les entra a la luz en el solsticio sino que a veces son rutas o a veces delimitan un punto de vista que es muy clave al menos no sé para defender el territorio en el caso como de de la cultura panche que era como el pueblo guerrero porque era de tierra caliente como dijeron los conquistadores o cosas así si ya voy a empezar a dispersarme entonces hasta ahí no no pero mira que eso que tú acabas de mencionar me hizo acordar de una experiencia que yo tuve y de varias pero me acuerdo de la más reciente con esta capacidad por ejemplo que tienen los arhuacos para conocer exactamente aquel lugar del territorio nacional digamos me voy a limitar solo a lo que sería Colombia ellos tienen que ir a hacer su pagamento ellos lo saben hay una conexión yo no sé cómo ni de dónde ni nada de eso porque pues primero que todo no entiendo el arhuaco entonces lo que me llega ya me llegó mal las traducciones me llegan mal entonces ellos saben tienen algo como ellos son el corazón del mundo la sierra nevada es el corazón del mundo donde viven ellos ellos sienten sienten que tienen que ir a tal punto entonces por ejemplo este año ellos sintieron que tenían que hacer un recorrido por algunas lagunas del territorio muisca básicamente pues que son cundiboyacenses y dijeron tenemos que ir a la laguna de de Guatavita es que es allá allá es donde tengo que ir a hacer el pagamento y tienen unos vínculos y unas conexiones profundísimas que son materiales pero que son más allá de los material no sé no podría nombrarlas realmente que uno dice cómo se conectan o sea ellos porque si tienen ese conocimiento y cómo logran conectarse con eso algo de dónde proviene como ese saber esa información por dónde les entra yo quiero esa información me parece impresionante y no es un acto como de sobrenatural o algo así no es es que es de veras uno sabe que hay allí ellos se conectan con eso y uno en su relación con lo otro es como si fuera la relación con uno mismo y a mí me impresiona mucho esa conexión que ellos mantienen que mantienen vigente y que defienden de hecho que yo no la yo explicable porque yo no la he experienciado yo no he tenido esas sensaciones entonces por más que comparto esos espacios por más que haga todo el ritual con ellos por más me es difícil como lograr a a sentir eso eso que ellos perciben entonces no sé por qué se me vino ese comentario con lo que dijiste Álvaro pero la fecha o sea el vínculo la pérdida el vínculo es que en esa fecha es 12 de octubre de 492 Alonso Quijano ese man dice que esa fecha se crea la raza el género o sea el racismo el sexismo la colonia que son y da como dos conceptos más dice se crean ese día y seguro que la pérdida del vínculo pues fue puta pues es que después de semejante castrada de todo el conocimiento que se tenía que es equiparable por ejemplo a la castrada del conocimiento femenino en la edad media con la cacería de brujas que lo que realmente se acaba es con un conocimiento del mundo del hijo de puta y pues claro Mánica nosotros somos el resultado de eso y nos cuesta como un putas acercarnos a a las cosas como se acercaban antes oiga muy triste esa charla de hoy parce este taller hoy esas gráficas y hijo de puta y el y que covid no que es esta mierda bueno también a veces seguir con los pies en la tierra aunque algunos se nos escapen es tenaz ¿no? como esa realidad también es tremenda como cuestionársela no sé si estoy de acuerdo muy triste yo creo que hay algo que digamos como que empecemos también a repensar y es esta relación con el cuerpo y la ciudad ¿no? pues este es uno pues un enunciado que nos convoca acá ¿no? laboratorio experimental de performance cuerpo y ciudad y creo que también ahora repensándonos esto esto de la ciudad esto esta nueva normalidad esta reinvención ¿no? este ser creativos pues bueno no sé no sé hasta qué punto esto es el famoso un distractor de la mente pues porque porque pues si bien una de nuestras políticas por decirlo de alguna manera es la incidencia quizá en el en el espacio público ¿no? y y bueno y también en algún momento pues nos vemos en este en este lugar o nos vemos abocados pues a esta a esta condición en donde el espacio público casi que está reglamentado ¿no? y y reglamentado por estas también fuerzas que reglamentados por estas fuerzas que están siendo no sé no sé hasta qué punto externas ¿no? pero pues digamos como que esta pandemia nos tiene en repensarnos a esto del espacio público el espacio de lo público lo común ¿no? repensándonos también ahora en este cuerpo ¿no? la otra vez hablaba no me acuerdo si era con no me acuerdo con quién con Álvaro bueno en las tutorías hablaba con alguien y y y y me hizo pensar este este lugar de lo virtual ¿no? que ya que yo creo que ya estamos hasta normalizando ¿no? o sea ya lo tenemos como incorporado todo bien gracias a Dios nuestro señor que tenemos a a al internet ¿no? y nos podemos dar el lujo de ser privilegiados y de estar y de estar acá pero ¿cuál es el espacio público? ¿no? ahora ¿cuál es ese espacio público? el espacio público yo no sé si si en algún momento lo hemos entendido como la calle o qué o cómo empezamos también a a a a redefinir reinventar y a poner en esta nueva normalidad esto del espacio público ¿no? no sé lo pienso un poquito un poquito ahí porque es quizá un tema que puede ser tocado en esta en esta sesión pues por eso estamos la establecemos como el el plan de ordenamiento territorial con relación a la estructura ecológica principal de Bogotá y pues el cuerpo ¿no? pero ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? no sé es como un como un comentario también que 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 se me vino a la mente ¿no? un poco por por este por esta pregunta sobre digamos como ¿dónde perdimos el vínculo? ¿no? ¿será que estamos perdiendo también ese vínculo con el espacio público? ¿será que ahora le le tenemos miedo a lo público o lo público está mediatizado o que no no lo entiendo entonces es como que me deja un poco también esta sesión si yo hoy justo salí al espacio público y pensé que es un voltaje porque tenemos un espacio público muy violento muy agresivo y yo realmente pues en estos cuatro meses no he salido mucho a la calle y hoy salí y la tarde estaba con algo bastante triste y me hizo pensar en lo jodida que es que es la ciudad donde he vivido toda la vida y como uno cuatro meses después de estar en su casa quizá ya no quiera estar tanto en ese espacio público porque porque es violento es un espacio público bien violento y pues la casa de uno no entonces heavy ¿no? es un voltaje porque a nosotros nos enseñaron desde chiquitos que somos seres sociables nos dijeron en el colegio que el ser humano por naturaleza es sociable y que es justo porque estos estos meses nos han ayudado a darnos cuenta que quizá no que todo lo que hemos armado es una vaina pues llena de violencia para socializarnos para socializar y seguimos tristes no es para menos pero mira Fabio que a mí me pasó un día y lo recuerdo mucho yo tampoco he salido casi realmente y un día que estaba afuera haciendo la fila para comprar unas cosas dije yo ajá qué mierda con razón que es que es mejor uno estarse en la casa porque toda esta gente es una porquería o sea todo lo que yo veía de los demás me molestaba la gente era apática la gente se pasaba la fila la gente yo decía pero qué partida de gente somos tan insensible y tan insensate y tan de todo y yo decía uy no menos mal que tengo donde estarme y no aguantarme esto tuve la sensación de anti anti-humano total total dije no no quiero vivir esto no quiero sentir esto no quiero saber de esto no me interesa esas frecuencias no me vienen bien yo creo que eso me enferma más que cualquier cosa entonces sí también es que somos y me incluyo porque yo también soy humana bastante repulsivos con el otro y se vuelve a tal punto de esa situación que yo no es que estoy diciendo ni mucho menos que es que pues agradecida por estar acá o algo así o no agradecida porque no se trata de eso sino me genera la reflexión por eso por nuestro comportamiento común por nuestra convivencia por nuestros lazos por qué es lo que hemos tejido en realidad o es que hemos no hemos sino destejido cosas y sentía eso que no quería vínculo con ese tipo de cosas no quería vínculo con eso decía no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa entonces no sé si ya lo había notado pues no lo noté ahora tampoco porque tampoco pues tengo 10 años hace rato lo noto pero se me se me incrementó la sensación entonces sí es una pregunta pues sí todas esas preguntas que parecen como pues profundamente existenciales yo siento que pues que se abren con estas con estas conversaciones porque creo que son preguntas yo sí estoy convencida pues que hay que hacerse y este espacio también está para eso este es un espacio donde consideramos y también comprendemos el arte como un lugar de pensarnos de pensarnos de construir un pensamiento como lo dijo Ángela y qué bonito relatos propios también cuáles son esas voces propias que queremos poner qué es lo que queremos decir que estamos necesitando cuáles son nuestras posturas frente a lo que está pasando o somos apáticos y ajenos y como no sé como que es un universo bien grande que por lo menos a nosotros sí nos interesa que suceda ahí me escuchan dale dale si se escucha bien es que estoy acá buscando me la he pasado es buscando internet pero yo estaba desde el principio pues en mi caso yo me la he pasado en una constante ambigüedad al escuchar a Paola pues de la experiencia pues yo sí he tenido que salir varias veces pues me ha tocado porque también he querido pero pues yo no sé bueno sabes bueno yo también tengo como esas sensaciones así como dijo Fabio pues de hoy como constante contrariedad ambigüedad pues de pensar eso como entre aquello lo que habla también Gustavo como entre eso eso que es lo íntimo y más bien pensando como entre lo público y privado pues más bien como entre esas palabras lo que uno considera íntimo y lo que uno expone y eso ya tiene que ver en cuanto a mi experiencia como los pues lo que yo he trabajado digamos del arte que casi todo para mí el espacio de trabajo pues era lo lo llamado público pero ahora resulta que lo público ahora también en mi casa desde lo que yo pues desde lo que yo percibo ¿no? o sea desde mi experiencia eso por un lado volviendo al otro tema de la constante ambigüedad me la he pasado como entre momentos donde digo como que esta gente también como que me me estresa estar en esos espacios pues donde ve uno mucha gente concentrada pero ahí a los cinco minutos me cambio al otro polo puesto de sí ¿no? pero como que chévere el contacto con la gente ¿no? en medio de que uno se está exponiendo ¿no? y al mismo tiempo pues yo creo que a mí esa misma ambigüedad también como que me la ha dado pues el hecho de como igual yo a diario igual yo tengo que salir en mi casa pues a sacar mi perra que haga sus necesidades a la calle y también como ese contacto ahí sí hablándolo como en relación hasta incluso como en ese trabajo que yo estoy haciendo personal que yo le había comentado Gustavo Paola yo yo el trabajo lo estoy relacionando más con el agua y también como ya les había dicho ustedes anteriormente también con con la limpieza y con el opuesto que es lo sucio entonces también eso lo he reflexionado mucho estos días de tener al tener el contacto al salir a la calle pues al coger el excremento pues de mi de mi mascota y la relación pues de eso de lo sucio con esos otros esas otras personas pero hasta qué punto digo hasta qué qué punto es eso que se llama sucio ¿no? finalmente como que digo no sé desde un punto de vista bueno yo no sé también yo tengo una será pesimista o existencialista o algo pero como que digo bueno pues como que esto es la manía pero pues de cierta manera eso también no está tan mal entonces sí eso lo estaba pensando y bueno y lo otro que yo en el momento que estaba hablando también Diana cuando expusieron lo del cuerpo de la imagen del arte y en relación con el cuerpo urbano de Bogotá a mí se me vino a la mente una pues palabras que se me han venido constantemente y también me generan un poquito de choque personal como jerarquía pensando dónde estaba ubicada la cabeza y pensándolo ya llevándolo al mapa de Bogotá desde lo físico pues dónde se ha ubicado siempre como esa la asequibilidad al arte como pues sí las personas que han tenido más cercanía al arte y llevándolo pensando como en esa ubicación del mapa lo que es Bogotá y pues dónde está el norte entonces pensaba también mucho en eso y pues ya retomando como lo último de nuevo lo que se estaban hablando pues yo no sé vuelve y juega yo como desde una mirada así será no sé existencialista algo pesimista yo digo como que esto como que ha sido como un eterno ciclo si se piensa como como esa mirada que dónde hemos perdido como ese contacto más como con la comunidad o como hacia lo primitivo pues yo no sé yo también me pongo como a pensar en esas otras culturas y igual pues antes de que llegaran acá antes de nuestra supuesta conquista pues igual también uno en la historia de esos pueblos y pues también siempre así ese constante pues esa búsqueda ¿no? el control que hasta eso es muy animal igual uno en las otras pues siempre va a haber alguien que domina y hasta en la misma la misma que en alimenticia pues existe o sea está ahí y la dominancia es poder y pues tal vez será unas culturas más fuertes que otras y pues ya pero me la he pasado así como pensando también muchos en eso ¿qué hacemos o qué? por un momento me sentí como cuando uno iba a parchar con los amigos que se reunían era como bueno ¿qué hacemos? hace mucho no tenía esa sensación gracias ¿há ¿qué es lo que se reunió? Gracias.